¿Por qué? Sí, ya están partidos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por detrás? No me gusta. ¿Por qué? ¿A la zapatería de la tienda? No, pero es que espero todos los días. No tengo que lo traer. Yo no sé, un día una tarde no vaya a salirme. Yo te lo traigo en el día. Te lo digo que me lo arreglo en el día. Tengo tres mensajes nuevas.